Hola y bienvenidos al vídeo de hoy, hablaremos de las 7 tragedias aéreas que le sucedieron a un equipo de fútbol y que quedaron marcadas en la historia. Primer Tourino, en 1949 el equipo de fútbol de Tourino regresaba de un partido amistoso en Lisboa, el 4 de mayo de 1949, sobrevolando el área de Turín, cuando de repente el avión pierde el control en medio de una tormenta, tratando de aterrizar el piloto, la aeronave se estrella contra la basílica de su verga, muriendo 31 personas entre los jugadores, delegación técnica, periodistas y tripulación. Segundo Marcel Cerdán 1949 este desastre, más centrado en el boxeador francés Marcel Cerdán, pero que también involucró a los jugadores, el 28 de octubre de 1949, el avión que transportaba al boxeador y 37 pasajeros y 11 tripulantes se estrelló durante la noche, cerca del archipiélago de las Azores, muriendo todos. Entre esos pasajeros había ocho jugadores del Manchester United. 3.ER Manchester United 1958 en la ciudad de Múnich, Alemania, la aeronave que transportaba al equipo inglés y miembros del equipo técnico, aterrizó para repostar. Horas después sucedió lo inesperado, el piloto no pudo despegar, La avioneta se estrelló contra una casa al final de la pista de aterrizaje, y a bordo había 40 personas y fallecieron ocho atletas del equipo Manchester United. Cuarta selección nacional de Dinamarca 1960 El 16 de julio de 1960 se produjo un accidente en el despegue del avión del equipo danés, donde fallecieron ocho integrantes del equipo en la ciudad de Kastrup, Dinamarca. 5.TA Alianza Lima-Perú En 1987, el equipo de fútbol Alianza Lima regresaba a la capital peruana, donde fue muy aplaudido por el pueblo, llegando cerca del aeropuerto, el avión Fokker con 43 personas a bordo se estrelló contra el mar, muriendo todos ellos, 29 jugadores a bordo. El equipo, sexta selección de Zambia 1993 La selección de Zambia, estaba en busca de su primera clasificación para la Copa del Mundo, luego de una hermosa actuación en los Juegos Olímpicos de Seul en 1988, pero sucede lo inesperado El equipo, estaba en vuelo para Senegal en busca de la victoria que podría clasificarlo, cuando uno de los motores del avión se desestabiliza, se incendia y se estrella. La tragedia deja 30 muertos, entre ellos 18 atletas de la selección nacional. 7 grados chapecoense 2016 Y como ya saben por los diarios, internet, la tragedia que ocurrió con la selección brasileña chapecoense que sacudió al mundo del fútbol, lo que pasó del desastre fue el atasco en el aeropuerto donde iban a aterrizar, el piloto tuvieron que dar varias vueltas hasta despejar el lugar, pero durante ese tiempo falta combustible en la avioneta, lo que provoca que caiga a pocos kilómetros de la ciudad de Medellín, en Colombia, según los colombianos, entre los 81 personas a bordo, 71 personas fallecieron, incluidos los jugadores del chapecoense, pocas personas sobrevivieron al inesperado suceso. Momentos emocionantes, ¿no es así? Creo que estos equipos tendrán muchas buenas historias que contar, siempre honrando a los jugadores de estos trágicos hechos, espero que les haya gustado el vídeo, dejen su like, compartan, comenten, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, y hasta la próxima tiempo, adiós.